En tu pantalla, Abby. Abby es una hembra de tamaño mediano, color blanco, con manchitas marrones. Como ya estás viendo, hoy se perdió el 7 de abril por Ate, por el paradero Medios Ceres con Metropolitana. Fue vista por última vez en la avenida Virreyes con la iglesia San Francisco de Asís. Si has visto a Abby, por favor, su familia está desesperada. Han venido acá hasta el canal a buscarnos para poder... Tendrías que ver acá a la familia para entender lo importante que es para ellos que Abby vuelva a casa. Incluso han ofrecido recompensa. Si sabes algo de Abby, por favor, llama al 935-060-453. Te repito el número, 935-060-456. 453, urgente difusión. Ayudemos a Abby a volver con su familia. Y muchísimas gracias a Leara por el enterizo. Es short, así como lo veis. Muchísimas gracias y búsquenle en leara.peru. Mis amores, nos vamos. No hay tiempo para más. Gracias por elegirnos. Hasta mañana a la 1 y 50. Como siempre aquí, en WinLax Televisión. ¡Chao!